¡Ay dios! Creo que es super tocho, super tocho, tiene mucha zona de impacto y es feo. Un destructor. Thunderer Mecklenburg. ¡Horre María Santilla! Delante tenemos una división de tres, y la nuestra tenemos una división de dos, de la cual este hombre puedo... a saber. Bueno, a ver, a ver que tenemos una mini party spirit de espíritu santo. Y voy para allá, no sé para qué voy para allá. A aquel lado probablemente esté perdido. Porque con un mosso va, un mosso subo que vendrá aquí a pegarse y a hacer... no sé. No sé. Recordad que tiene muy mal ocultamiento, son 14 kilómetros, 14,1. O sea que, ¿qué haces con eso? Si no tienen nadie delante, pues lo pasan mal. Lo pasan mal. 15.000. ¿Vosotros veis ese normal? Un ataque 15.000. Y tú te has perdido. Otro avión es? Tiene una fábrica dentro del barco. Mira, está nuestro livestock. ¿De aquí? Vamos a... Mirad la situación. Nuestro Shimama se va a tomar por Cubo. ¡Por CuboBudish's! simplemente aquí te ponen los aviones detectamos para mi notador y pudiéndote ponerte aquí aunque tire el radar no pasa nada te das para adelante y para atrás dos veces y no tienen tanta cadencia y luego lo acoges y pidas bien eso mira mira un poco más espérate que no le voy a dar ojo que no le voy a dar le he tirado delante del barco eso está más muerto eso está más muerto que muerto si venga ahora esquiva le tiramos en la prueba esquiva y te lo esquiva por qué? pues porque si te lo esquiva porque le da la gana venga mira otra vez esperate que lo va a esquivar otra vez eso es ciudadela la prueba por de esquiva decidido colectivo este nesb mira lo iba a decir este nesb que va por aquí te ha suicidado también ¿por qué? porque yo tiro por aquí no sé por qué voy por aquí pero yo tiro me ha suicidado me ha suicidado perfecto me ha suicidado perfecto perfecto el prusen a la mitad de vida el prusen a la mitad de vida ¿qué es el worth este? no le da no es que te voy a ver momento que pase medio barco por ahí se está moviendo porque si no eso es hundimiento pero ya veremos wargaming esta no funciona en serio esto es poca ¿lo no? Me voy a tener que meter yo a capturar En el modo para f*** Estoy por quedarme aquí No tengo nada Atención, reportando a la posición de target Listo, ya no se disparan Me ha pegado un incendio y el tío ya feliz Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias, tío ¿Qué cajones hacemos ahí? ¡Rebote! Por Cester, venga Te habría dejado de jugar ¡Madre! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, no, 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 ok. ¡Vamos! Mira, ahora alguien le pega al vórtete y lo reviene púrpame, púrpame, púrpame. ¡Prosion! ¡Prosion más uno! He hecho lo que tiene que hacer. Y yo no. ¡Prosion! Me voy para allá. ¿Prosion se mete aquí? Se tiene que poder aquí. ¡Venga! ¿Prosion no se mete ahí en la caja? ¡Oh, perfecto! ¡Evidentemente es un esmolén! A mí me reventaría. No entiendo. No entiendo esto. Ponte ahí, ponte ahí. Y para en la caja. No sé por qué el Mino no me ve. ¡No he visto eso! Quitarme de aquí. Quitarme de aquí. ¡No! 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 Ponte ahí. Estamos bien. Y aquí voy a subir el bicho. Guaya! No. 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 De aquí voy a subir el bicho. No. 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 ¿Cuál que frenado? Ya mató totalmente al atrás, ¿no? Sí. Es que tengo tamina ya, ¿no? Sigue, sigue, lateral. Y el moveback que viene por detrás. ¡Tío! ¡Tío! ¡Movero! ¡Movero! ¡Coño! ¿Queréis mover de una puñetera vez, tío? ¿Para ser de otra forma? ¿Para ser overpen? ¿Me estará tirando los torpedos? ¡Tres incendios! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Cuatro incendios, chaval! ¡Cuatro puto incendios! ¡Y tú, overpen! ¡No me dispara más! ¡Bien, bien, 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 chaval! ¡Muchas gracias por ser tan malo! ¡Muchas gracias por ser tan malo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uh! ¡Muchas gracias! Con los torpedos los hundo, hombre Con los torpedos los voy a hundir Muchas gracias, Molén El pueblo consciente Mucha gracia Como se puede ser tan malo Mire, mire, mire Mira que cura tiene Ah, lo voy a quedar Y el mosva No me lo puedo creer Ese es Molén El tío me deja vivo 5.000 Ya le he metido incendio Ya le he metido todo a ese Ese está muerto En equivalente Qué pena, qué pena Vamos a capturar Es que me quiero salir de la captura Está virado, bien hecho Mal por mí Los palientes estos No se merecen Dame a probar Dame a probar Tiene, mire Oh, qué hostia te va a caer Qué hostia te va a caer Oh, qué hostia te va a caer Anti-aircraft gun crews Están en full alert Oh, mire Vauta Sí, sí Dame a probar Ahora Ya te va a entrar Por aquí arriba Madre mía Y sale vivo el joder ¿Vosotros entendéis lo que ha hecho el Molén? Cuatro incendios Y te quedan cuatro mil de vida Cuatro incendios Y tú O ver O ver O ver O me he quedado Qué a gusto Me he quedado Con este Y el llamado Y encima Este Que no puedes venir de frente a por mí Hijo mío De mi vida No vengas de frente a por mí Que te quedan cinco mil de vida Te quedan cinco mil de vida Torpedéame por allí No me hagas un yolo Abejaruco se está riendo En YouTube Menuda dispersión Ese Mosba Tiene que haber hecho Boom Fuera Directamente Boom Fuera Esto es para analizarlo Me han hecho daño Esos incendios Me han quitado La mitad del barco El Montana Están todos parados Ahí detrás de la isla No sé ni lo que habrá hecho El Wooden Law Y creo que lo tenía En La lista negra La lista negra La lista negra Gracias por ver el video.